La temporada normal de lluvias, más los fenómenos como las ondas tropicales, ya provocaron que los suelos se registren saturación en la región brunca del país y eso puede provocar deslizamientos en cualquier zona. Los expertos de la Comisión Nacional de Emergencia y Cuerpos de Rescate fueron claros en el mensaje a la población para que tengan presente la situación que se está viviendo. Esta tarde y noche se esperan lluvias principalmente en el Pacífico, Zona Norte y el Valle Central. Recordamos a la población que se mantiene una alta saturación en los suelos debido a las lluvias de días anteriores, por lo que hacemos un llamado a permanecer atentos. Y en caso de emergencias, recordar llamar al Sistema de Emergencias 911. Por las condiciones de las lluvias en esta época, cuando estamos prácticamente en la época más fuerte de la época lluviosa nuestra, ya tenemos saturación de suelos y también no se suma la situación a que las comunidades como Osa, en otros golfitos y otros que tienen algunos que mantienen canales de riego y otros que no se les ha dado un mantenimiento constante, digamos. Eso propicia a que haya más riesgo de inundaciones. Igual tenemos el problema de los más manejos de desechos por parte de las mismas personas que tiran basura y eso ya sí que sí, los sistemas de alcantarillados colapsen por acumulación de basuras, tanto en los centros de, como se ha visto muchas veces aquí en el centro de San Isidro, con un colación en la cantidad de agua que sale. Entonces, todo eso hace que estas situaciones de más aumento de lluvias nos puedan provocar más problemas en cuanto a inundaciones en las áreas ya conocidas. Por lo cual creo que es importante mencionar a las personas mantener siempre la cultura de prevención, evitar realizar actividades en las zonas de riesgo, adelizamiento de ríos a la hora de conducir, conducir con mucha precaución ya que va a haber mucha lluvia, podrían haber objetos cayendo sobre las carreteras y el riesgo o el problema de la inundación de las cabezas de agua. Entonces es importante que las personas estén previstas de este tipo de incidentes para que no vayamos a tener una emergencia que cobre vidas. Cualquier afectación, el número de emergencia 911 es la vía correcta para los reportes y el debido proceso con los comités municipales de emergencia.